TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. En el marco de una de las fechas más emotivas del año, Saka Sonapan celebra al doble. Una feliz Navidad, que haya paz, que haya armonía en sus hogares. Desde aquí, a nombre mío, a nombre de mi esposa, a nombre de mis hijos, a nombre de este ayuntamiento, un abrazo sincero a todas y cada uno de ustedes. Palabras del Edil Saúl Benítez, quien diera la bienvenida a propios visitantes a la edición vigésima octava de la Feria del Queso Añejo 2016. Agradezco también a todos los expositores que aceptaron la invitación para venir a exponer el mejor queso de aquí, de nuestro municipio. Con el reconocimiento a los tres primeros lugares, para quien elabora esta delicia, con un proceso de elección con los más altos estándares. Degustación que reúne a familias, que al sonido de un mariachi entre el rojo de las nochebuenas, exalta la grandeza gastronómica y fortalece la actividad productiva. Tortilla hecha a mano, queso de primera calidad, mole y un platillo que ya es digno representante del municipio, fueron algunos ejemplos de esta tradición culinaria. Sabores que se comparten, transmiten y disfrutan en Sacazonapan. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.